¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este debate de Merlí que ya va llegando al final. Bueno, con el calor ya se acercan, por supuesto, los capítulos finales. Hoy vamos a estar debatiendo todo lo que nos dejó este capítulo 8 de esta tercera temporada de Merlí con un montón de temas. No se agotan. Ustedes habrán visto que a lo largo de todo este tiempo hemos podido poner en cuestión distintos temas, distintas temáticas que tienen que ver con los adolescentes, con la sociedad, con la relación y el vínculo entre padres y madres, entre docentes y también sus estudiantes. Y esta noche, por supuesto, no es la excepción. El filósofo convocado es Plotino y vamos a estar conversando alrededor de él de toda esta cuestión de la belleza y de la belleza hegemónica que se nos presenta desde los medios y que nos impone un poco también la sociedad. Voy a saludarle esta noche a Horacio Banega. Él es filósofo. Bienvenido, Horacio. Gracias por sumarte a este debate desde tu Buenos Aires adoptado, porque en realidad vos no sos porteño, ¿no? Estás muteado, Horacio. Sí, perdón, perdón. La costumbre ya me tomó. Soy de Santa Fe, exacto. Pero estás allí en Buenos Aires. Horacio, ¿qué es la belleza? Qué linda pregunta. Desde el cielo V antes de Cristo ya se discute cómo separar la belleza de lo que es placentero. Platón, que es justamente alguien que se basa Plotino, intenta mostrar permanentemente que la belleza es algo a lo cual se accede a través de un gran trabajo de concentración y contemplación y no es el placer de los sentidos. En el programa está bien planteada esa relación y el recorte que han hecho está muy bueno en el sentido de si la belleza es tener un buen conchón o tener una mina buena, como dice Joan al principio, o aquello que Merlín les quiere inculcar que tiene que ver con algo que justamente no se ve directamente, sino que hay que hacer un trabajo de preparación para poder acceder a ella. Bien. Bueno, de eso vamos a estar hablando esta noche. Hoy en día les voy a presentar a Marianela Ciraldo, ella es psicóloga, nuestra psicóloga en la sala esta noche. Bienvenida, Marianela. Muchas gracias. Gracias por sumarte. Gracias. ¿Cómo hace un adolescente? Vimos anoche no solamente el caso de Tania, sino también el caso de Iván, que él se siente feo, que siente que no está a la altura del resto. Sí. ¿Cómo hace un adolescente en este caso, o un adolescente, para adaptarse a una sociedad donde nos imponen modelos hegemónicos de belleza? El constructo de la imagen personal es algo que se va desarrollando durante toda la vida. Recibimos información al respecto, primero del propio cuerpo, y eso es una construcción individual, y después hacemos todo un recorrido de las mutaciones que nos hace el cuerpo, y eso nos da una información de qué es nuestra imagen corporal. Lo que pasa es que eso es seriena individual. Sucede que después hay un montón de discursos que atraviesan esa información que nosotros tenemos desde nuestra propia percepción en relación a lo que está estipulado como estético, bello, hegemónico en general en la sociedad y en los vínculos que tenemos. Y no siempre es fácil adaptarse, por las características particulares, a lo que impone esa sociedad. Entonces, es todo un recorrido personal que se trabaja desde la autoestima, el amor propio, la aceptación primero, para después poder incorporarnos a una sociedad que tiene pautas y normas bastante rígidas al respecto. Un recorrido que vamos a intentar hacer a lo largo de esta obra, a ver si rápidamente lo podemos hacer. Voy a saludar a Lucía Beltramino, ella es docente, es pedagoga. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en nuestro debate. Anoche vimos a una Tania que finalmente puede desquitarse en el sentido de que va y le pega un tortazo a Paul cuando lo escucha decir que ella es gorda y que no está a la altura o no sé qué, que no le mola, como dicen ellos. ¿Cómo acompaña a un docente esa situación? Creo que lo venía acompañando antes, Merlí, porque en la secuencia de la serie, él estaba trabajando antes la idea de belleza desde Plotino y venía, como decía Horacio, trabajando esta idea que la belleza no tiene que ver con el cuerpo, sino con el alma, con lo interior, con lo que no se ve. Creo que hubo algo de la transmisión ahí que fue poderoso en Tania, que cuando escucha esto, que Paul habla de su cuerpo y dice que lo aplastaría y esas cuestiones muy despectivas acerca de lo físico de Tania, ella se empodera, pero que es un proceso previo y que tiene ahí un lugar importante en la escuela. Bien, vamos a estar hablando también de eso esta noche. Voy a saludar a Paula Brega, ella es una joven estudiante. Bienvenida, Pau. Hola. Gracias por sumarte. No, gracias a ustedes por invitarme. Pau, vimos anoche a un Joan que finalmente, después de un montón de tiempo de rebeldía extrema y que ni Merlí, ni su padre, ni su madre logran revertir un poco esa situación y hacerlo mirar desde otro lugar, finalmente él se conmueve con la situación de su papá que ya está en la fase final de su enfermedad y decide acompañarlo desde otro lugar. A veces hay que tocar fondo, y lo pregunto fundamentalmente desde tu perspectiva adolescente, joven, ¿hay que tocar fondo para poder cambiar de actitud? Yo creo que sí, no solamente en la adolescencia, no, en todas las etapas de la vida. Tenés que aprender a estar mal para poder saber o apreciar los momentos en los que estás bien, o sea, en los que vos realmente serís. Y creo que Juan se dio cuenta de que para mí no caía, que su padre ya estaba en la fase final, y verlo en esa situación lo hizo como caer y entender que lo tenía que disfrutar el tiempo que le quedara. Se le quedaba, él vemos que él tiene como una reacción de furia final y después de eso es como que afloja, o por lo menos después le voy a preguntar a Marianela qué opinan, pero me parece que fue como la furia final, ¿no? Lo vimos así. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando, gracias Pau por sumarte también a nuestro debate, hacemos la primera pausa aquí, y después tras la pausa por supuesto empezamos a recordar algunos de los fragmentos más significativos. La belleza, la hegemonía de los cuerpos, lo que nos impone la sociedad, un poco fue el tema recurrente en todo este capítulo, y a propósito de eso, Merlis se los presenta a Plotino. Ahora sí quiero comenzar con vos y se me ocurren un montón de preguntas. Vos elegís, yo te pregunto todo y vos elegís cuál es la respuesta que querés dar. Perfecto, perfecto. ¿Quién era Plotino? ¿Qué es la belleza? Después una cosa que me hizo pensar Merlis recién es si realmente estamos tan pendientes de nuestra imagen porque nosotros no nos queremos mirar adentro o es al revés. Muy buena esa pregunta final. Plotino, como él lo marca justamente, es un filósofo del periodo helenístico, que ya tiene que ver justamente con la transformación de lo que se consideraba el mundo griego avanzando hacia lo que es el mundo latino y hacia la hegemonía del imperialismo de Roma. Con lo cual está en una época en la cual no hay demasiadas certezas posibles y para eso revisan a los antecesores. En el caso de Plotino lo que va a hacer es revisar Platón y va a conectar belleza, verdad y virtud. Hay una serie de relaciones muy específicas de considerar la belleza como una virtud a la cual se accede a través de ciertos pasos con los cuales se parte de la belleza corporal, pero para acceder en última instancia a la idea de bien que en Platón, en la república, está planteada justamente como la idea rectora de todas las formas, lo que serán las ideas platónicas, uno podría discutirlo permanentemente, pero sería aquello justamente que consideraríamos que es lo universal y dentro de los universales hay uno que comanda, que es la idea de bien, que aparte de ser verdadera, es bella. Con lo cual imagínense que arma y articula una noción de belleza que no tiene nada que ver en última instancia con el placer. La relación con la interioridad como la plantea Merlí, o como la plantea Héctor en realidad en el guión, está muy buena porque lo lleva directamente a Narciso diciendo ojo con el peligro, ojo que la belleza física tiene el peligro que si sos muy bello podés llegar justamente a no salir de vos mismo, que sería el problema justamente de que Narciso directamente muere ahogado por intentar justamente alcanzar su propia imagen. Con lo cual aparece todo el problema de la imagen, de la imagen bella respecto a lo que uno es. En el capítulo aparecen ciertas cuestiones relacionadas con la imagen que los otros tienen de mí y lo que yo soy y la imagen que yo creo que yo doy y la imagen que yo creo que ellos tienen de mí. Con lo cual hay como varias imágenes dando vuelta cada vez que uno está en relación con los otros y eso no termina justamente con la adolescencia, sino que a veces se va potenciando como todos sabemos. Bien. Lo que vos estás diciendo, la última pregunta está muy buena porque el supuesto platónico es que en el interior hay algo bueno y quizás uno diría ya después de la sociedad en la que estamos viviendo quizás en nuestro interior no haya nada, que será la visión más existencialista y que por eso lo que hay que hacer es volcarse hacia afuera. Y a la filosofía claramente, ¿o no? No, no, justamente, olvidate de la filosofía, lo que importa justamente. Hay una, en la modernidad se discute, a partir de justamente de lo que aparece la noción de estética filosófica con Kant en 1790, que lo que quiere hacer Kant es educar al burgués, insistir en que no es lo mismo un chancho satisfecho que Sócrates satisfecho, lo cual hasta el día de hoy es una discusión que se estaba permanentemente dando vuelta por todas partes, sobre todo con el tema de la industria cultural y los productos que consumimos culturales o simbólicos. Bien, bien. Entonces, en ese punto lo que vos estás planteando es muy interesante. Me paro ahí justamente para preguntarle y trasladarle la pregunta a Mariana, ¿a quién decide qué cosa es bella o no? Bueno, eso es un poco lo que decía antes, ¿no? Yo creo que desde la imagen corporal es como es un constructo, hay varios factores que intervienen en determinar qué es lo estético, qué es lo bello. Durante lo largo de la vida recibimos información externa e interna de esta imagen, y hay patrones y pautas sociales y culturales y en el tiempo está determinado lo que era estético y bello en épocas anteriores, hoy no lo sería, por ejemplo. Creo que incluso un poco volviendo a esto, sucede con Paul Rubio, creo que desde los dos lados de este extremo donde él está visto como lo estético, lo bello y una belleza hegemónica, también se sufre en una escena donde él menciona todos se ríen de mí cuando yo tengo algún fracaso, porque como soy el bueno y el lindo y está buenísimo que se rían cuando me van mal las cosas, se alegran de eso. Sí, pero también es eso mismo lo que a él le impide como salir del clóset, ¿no? Absolutamente, absolutamente porque tiene que vivir de esa imagen que presenta para el resto. De ganador con las chicas. De ganador con las chicas, exactamente. Y por el otro lado, esta otra versión donde la autopercepción es yo no tengo la estética suficiente para encarar a una mujer desde este lugar, la frustración que siente por no ser agradable físicamente y se limita en el vínculo justamente porque no da la talla para ser seductor en algún vínculo, ¿no? Estas dos caras. Bien. Lucía, la adolescencia es per se cuerpo, ¿no? Es una edad, es una etapa donde el cuerpo y las hormonas y las revoluciones es como, es todo, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar esta cuestión de los parámetros y de lo hegemónico en una edad, en una etapa donde están corporal? Yo creo que en la escuela, sobre todo desde la ley de educación sexual integral, se viene trabajando mucho sobre los estereotipos de género y sobre los estereotipos de belleza, sobre el cuerpo, sobre el cuidado del cuerpo propio y los cuidados del cuerpo del otro. Digamos, son contenidos curriculares para la escuela estas cuestiones que muchas veces como adultos nos preocupan por las consecuencias que tienen para los jóvenes en términos de enfermedades como la anorexia, la bulimia o el caso de Iván que era muy retraído, que no podía socializar con sus compañeros. Es una preocupación para la escuela, pero es abordada curricularmente desde las prácticas de enseñanza. No con esto tenemos que idealizar que en todos los colegios se trabaja y del mismo modo, pero es algo que se viene trabajando fuertemente en las escuelas y creo que en relación a lo que decía María Anela, que hay que complejizar esta mirada y en la escuela hay que complejizarla sumándole que es una cuestión la belleza que está muy mediada por el capitalismo, que la belleza que es un objeto que se compra y que se vende, entonces que no podemos dejar de pensar que esto, que los medios nos imponen un modelo hegemónico de belleza, pero también es el capitalismo que nos vende todo el tiempo los productos para lograr la belleza, el gimnasio, todos los productos que se obtienen con dinero. Esta famosa frase que dice, no existe gente fea, existe gente pobre. Sí, sí. Tal cual, ¿no? Me hicieron pensar. Pauli, te pregunto a vos respecto justamente de estos que estamos conversando, para saber quiénes son los populares en una clase o entre los jóvenes, entre los adolescentes. ¿Son los más lindos? ¿Son los más inteligentes? ¿Son los más amigueros? ¿Quiénes son? Yo ya creo que, o sea, siguen, siguen estando, este, esos estereotipos de, ay, qué bello, o como, es un poco despectivo a veces con los cuerpos. Yo creo que a lo largo del tiempo, ya, pues hoy en día, va mucho más el que es, más, más buena onda que el hegemónico total, digamos, pero yo ya terminé la secundaria, pero en mi época, o sea, era, había como distintos grupos, ¿sí? Y estábamos los que encajábamos, entre comillas, porque estábamos, encajábamos de las normas que ponía la sociedad, y los otros que tenían distintos gustos, que se vestían diferente, que eran diferentes, como que eran un poco más excluidos, pero no eran tan conocidos, digamos. Creo que también, este, nos condiciona a nosotros a querer encajar en ese, en ese, en ese, en ese modelo. Claro. Yo poné, yo no soy nada parecido a lo que era en la secundaria, pero eso cambió un montón, porque me fui descubriendo a mí, pero en ese momento donde tenés que encajar, y te moldeás a ese molde que te pone la sociedad, no está muy bueno, digamos. Qué bueno lo que decís, me encantó esa, esa, esa reflexión. Bueno, lo, lo bueno es que la buena onda garpa. Eso, eso queda, ¿no? Vamos a ver el siguiente fragmento que tiene que ver con la belleza del alma o la belleza física. ¿Qué es lo que primero miramos en una persona, Mari? Creo que tiene que ver con la imagen física y corporal, es parte de lo que somos y tenemos para mostrar, y hay mucho de lo que decimos en eso que expresamos a través de nuestra ropa, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestirnos, los vínculos con los que nos relacionamos. Y después hay un proceso de conocimiento interpersonal con la otra persona. Horacio, es verdad que todo esto que te escuché decir y que estamos tratando de poner en cuestión, pero también comunicamos un poco o también somos a través de lo que mostramos, ¿o no? Totalmente. Sí, sí, eso no hay ningún lugar a duda. Es la presentación de sí mismo en la vida cotidiana, desde cómo nos vestimos hasta qué relación tenemos con los estereotipos o los tipos, como planteaba Paula recién. Si queremos estar en favor de la cuestión hegemónica o queremos tener un propio estilo. Eso está siempre al borde de la penalización, si querés correrte de los patrones hegemónicos. Pero tiene que ver también con un concepto de dominación simbólica, en el cual justamente se acepta como bueno aquello que yo no construí. Y eso sobre todo en la adolescencia es central. Hay alguien que va, unos grupos plantean cómo hay que ir vestido a la fiesta y a partir de ahí el que no va así se siente o excluido o con vergüenza. Cuando en realidad lo que está haciendo es sentir la primera dominación simbólica en su cuerpo. que tiene efectos perduraderos a lo largo de toda la vida. ¿Tiene mucho que ver con los prejuicios, Lucía? Sí, tiene que ver con los prejuicios y tiene que ver con construcciones históricas. Lo que decía Horacio me hacía pensar, este año en un taller que trabajamos en una escuela, en primer año trabajábamos estereotipos de belleza y íbamos haciendo como una lluvia de ideas de cuáles son los estereotipos de los varones y las mujeres. Los chicos decían la blancura. Y la blancura como el color y la superioridad del blanco sobre el moreno es una cuestión histórica que tiene que ver con el prejuicio completamente. A mí me impactó mucho esa, porque después era la flacura, los cuerpos trabajados en el gimnasio, pero que los pibes de primer año dijeran la blancura me pareció muy fuerte. Bueno, vamos a recordar otro de los fragmentos que tiene que ver y me gustaría después volver también a una cuestión ahí que me quedó petiente para preguntarte, pero vamos a recordar otro de los fragmentos que tiene que ver con la enfermedad del padre de Joan. Qué difícil, ¿no? Lo que le pasa al papá de Joan a Jaume, como el nombre del personaje. ¿Cómo nos posiciona la enfermedad o la debilidad del otro a los otros? Y en realidad el aceptar la muerte, en este caso la proximidad de la muerte, es un proceso que se va duelando en el tiempo. Entonces, como proceso de duelo que tiene sus etapas, el enojo es una de ellas que lo menciona, que su hijo está muy enfurecido por toda esta situación y que además acompaña el contexto, menciona que se peleó con su novia, que ya no estudia, que no es el mismo. Empiezan ciertas rebeliones en un montón de situaciones porque no es fácil asimilar el proceso de enfermedad y muerte de los seres queridos. ¿Por qué está tan enojada, Joan? Yo creo que efectivamente el no poder controlar determinadas situaciones y asumir que hay algo que se le escapa de su posibilidad, como la muerte de su padre o la enfermedad de su padre, es algo que puede generar mucha frustración y por tanto después atrás enojo. En ese sentido es lo mismo que le ocurre a Tania, ¿no? Cuando va y le pega el pastel, le tira el pastelazo en la cara a Paul, te lo pregunto a vos, Lu, porque tiene que ver con el enojo que te genera esto, no encajar, ¿no? ¿O no? ¿O lo viste de otra forma? Yo, por el recorrido del personaje de Tania, creo que en otro momento Tania se hubiese puesto a llorar y se hubiese entristecido mucho por lo que escucha de ella misma, pero en ese momento puede reaccionar de otro modo. Creo que hay un empoderamiento de Tania en ese momento y lo pone en ridículo justamente al que es el popular, el que encaja y todos en ese momento se ríen como Iván manifiesta su alegría de que Paul haya sido puesto en ridículo, ¿no? Con esto que es el popular, el que conduce el grupo, el que responde a todos los estereotipos. Bien. Vuelvo al padre de Joan, vuelvo a Jaume para preguntarle a Horacio si la debilidad de los demás, o en este caso esta condición que tiene de enfermedad, este personaje, nos puede hacer reaccionar diferente, nos puede hacer posicionarnos de otra forma como finalmente le sucede a su hijo. Creo que la serie plantea que es posible también que no. Uno tendría a creer que sí, que la cercanía de una experiencia traumática como es la muerte del padre por una enfermedad compleja como es el cáncer va a modificar. Pero tenemos casos en los cuales conocemos, creo que todos conocemos, personas que han pasado por esa experiencia y no han modificado nada. Así que yo no apostaría a sacar como leyes del comportamiento. En la serie sí, Joan se modifica, está la comunidad de sus amigos, y está de sus colegas de la escuela, y está Merlí, pero yo no sé si eso pasa en todos los casos. No podría asegurarlo fuertemente, porque si no, digamos, la sociedad sería distinta, dada la cantidad de sufrimiento que tenemos. También se espera hasta el final, ¿no? En este caso puntual, se espera hasta el final, primero el propio personaje que se decide y que sí, se decide a vivir una vida diferente y se permite disfrutar y se permite divertirse. Pero eso siempre ocurre al final, casi. Exacto. Exacto. Hay también las responsabilidades del padre, ¿no? Hemos visto que en el desarrollo del padre también se ha modificado, hasta llegar a esa escena que mencionaste en un momento en el cual el padre acepta salir a divertirse un rato a ver qué pasa en otros lados, ¿no? Sin preocuparse por el trabajo y por su hijo que responda al estereotipo que él tiene en la cabeza. Y es muy linda la imagen final del reencuentro, con el tema del chiste que le repite el padre, el chiste que el padre siempre repite. Y ahí también ocurren otras cuestiones que tienen que ver con el consumo de marihuana que ya viene siendo problemático en otros capítulos y que acá vemos otra cara del consumo, pero ya vamos a estar hablando de eso también. Pauli, quiero preguntarte a vos por qué en tu perspectiva está tan enojado, Joan. Yo creo que concuerdo que está enojado por no poder hacer nada por el padre, por esa impotencia de no poder curarlo así, prácticamente. Pero creo que también, o sea, viene enojado desde antes por una cuestión típica de rebeldía, de enojo. O sea, yo creo que se agrava cuando se entera que el padre volvió a recaer, porque antes se había estado enojado antes de saber que el padre recayó en la enfermedad. Pero creo que también es como eso de rebelarse ante la autoridad, porque el padre antes era muy estricto con él en los capítulos anteriores. Entonces como esa rebeldía, y creo que también está enojado porque, o sea, por esa rebeldía como que está peleado con su padre, que ya está en las últimas. Y como está, para mí, o sea, lo principal, el enojo más fuerte de este capítulo es porque perdió tiempo y no puede hacer nada. Para recuperarlo. Claro, para recuperar y para ayudar al padre. Bien, Mariana, ¿la inminencia de la pérdida en este caso es la que nos hace recular y posicionarnos en otro lugar? Sí, y en particular en este caso creo que tiene que ver con el cambio de las roles y las funciones que se daban en ese vínculo particular de padre-hijo. Un poco como decía Pauli, el papá tenía una figura muy particular en su vida, era el que determinaba o controlaba o supervisaba el estudio de su hijo, los vínculos con su pareja, si le invitaba o no le invitaba a cenar y demás. Este tipo de cosas estaban muy vinculados con la relación y era, en este sentido, una relación... Muy asimétrica. Muy asimétrica de roles y funciones. Cuando se debilita este padre por la enfermedad y empieza la escena donde está el padre descompuesto y él tiene que llegar corriendo a asistirlo y demás, se empiezan a revertir estos lugares y los igualen en algún punto y en la escena donde comparten la marihuana y se hacen este mismo chiste es, bueno, estamos un poco más o menos en el mismo lugar, bajar desde ese lugar y entenderse empáticamente de persona a persona y desde el afecto puro y ya no tanto desde el rol y la función. O sea, en este caso lo que no es tanto la inminencia de la muerte o de la pérdida, sino que también el padre pudo bajar de ese pedestal en el que estaba, digamos. Sí. Bien. Vamos a recordar otro de los fragmentos que tiene que ver con Paul Rubio y su padre cuando el padre se da cuenta que no existe más una caja que él recordaba y que atesoraba, que era un recuerdo de su mujer. Ahora, si te puedo preguntar de nuevo qué es la belleza. Sí, claro. Contemporáneamente, en la teoría del arte contemporáneo es un problema enorme. Hay mucha basura que se coloca en una galería de arte y alguien entra y dice, eso es bello. ¿Qué tiene que ver entonces justamente con, por una parte, tenemos estereotipos hegemónicos de cuerpos bellos implantados desde el principio, ya diríamos desde la escuela primaria, pero por otra parte, dada la heterogeneidad y pluralidad de visiones y puntos de vista que pululan en la cultura contemporánea capitalista, como también se mencionó al principio, vivimos en un mundo capitalista, no hay más un paradigma tan fuerte de belleza. Con lo cual, hay una permanente incertidumbre cuando hablamos de belleza en términos del arte. Cuando hablamos de belleza en términos de la vida social y de los seres humanos, también, porque hay algo que también le dice en un momento Merlí, que es, ¿ustedes creen que van a ser jóvenes siempre, pero no, eh? Van a envejecer. Y se van a convertir en una caja azul fea. Y se lo dice a Paul, y a los más lindos le van a decir, mirá, a ese le salió una arruga en el ojo derecho, mientras los que ya venimos de otro lado nos van a permitir más cosas. Entonces, lo que está planteando ahí es un problema de la sociedad capitalista que no quiere saber nada, ni con la enfermedad, ni con la vejez, ni con la muerte. En ese punto. Y que somos todos bellos, jóvenes, sexualmente activos, no hay pandemia, y somos, como vos dijiste, todos ricos. Sí. Todos ricos. Todos ricos para ser lindos. Todos ricos para ser lindos, y deseables. Y deseables. No tanto deseantes, sino deseables. Digamos, generamos envidia. No es que tenemos envidia. Entonces, la noción de belleza, contemporáneamente, digamos, dependiendo de en qué lugar la quieras discutir, está complicada tener una definición. ¿Genera mucha angustia, Lucía, este modelo hegemónico de belleza en las aulas? Sí, y no se puede dejar de pensar sin la presencia de las redes. Digo, te traigo de nuevo lo que traías antes, ¿no? ¿Genera mucha angustia ser negro y no tener esa condición de blanco? Y en algunos espacios donde yo trabajo, genera rivalidades, ¿no? Y peleas, insultos, y se tiene en esos términos, digamos, negro de M, y esas cuestiones se vuelven insultantes para los pibes. Y se compara, ¿no? Como criterio de comparación. ¿Coincidís con Horacio que estas barreras empiezan un poco a bajar? ¿Si se puede conversar de otra forma o no? ¿O siguen tan vigentes como siempre estos prejuicios? Creo que es un trabajo que no se resuelve con una clase puntual donde trabajamos esto, sino que es un trabajo desde la escuela cotidiano, cotidiano para poder desandar y desarmar algunos de esos prejuicios. ¿Cuántos de estos prejuicios, Mariana, llegan a un consultorio? Muchos. ¿A un diván? Muchos. Realmente, porque como decía al principio, está muy atado a la autoestima, ese discurso que recibimos del otro en relación a nosotros mismos, nos configura de una forma particular. Creemos eso que nos dicen, lo creemos fehacientemente, y nos empezamos a relacionar con el entorno desde esas validaciones o invalidaciones que recibimos del resto. Entonces, aparecen mucho cuestiones de amor propio, autoestima, autocuidado particular, exhibirse demasiado en redes, mostrarse demasiado, esperar que tenga efecto determinadas cosas que yo hago para mostrar que sea positivo, y si no lo recibo, entonces es un golpe de nuevo a la autoestima, y nos vamos moldeando un poco a través de la mirada del otro. Bueno, nos quedamos aquí, pero todavía nos queda muchísimo para seguir debatiendo. Hacemos una nueva pausa aquí en este debate de Merlí, por supuesto, después seguimos recordando fragmentos. Pabla, ¿a quién le hizo creer a Iván que es feo? Para mí, la sociedad, digamos, en la que vivimos, los medios de comunicación, porque no es hegemónico, Iván, pero no me parece feo, entonces, como, la sociedad, le creo, esa inseguridad, porque poner a una persona, a una persona demonica, rubio, claro, y te genera ese, esa cosa de compararte, ¿por qué yo no soy así? ¿por qué? ¿por qué yo no tengo los ojos claros? ¿por qué yo tengo el pelo con rulos? ¿no lo tengo lacio? Y te van generando esas inseguridades que los medios te venden para hacerle lindo o linda tenés que tener ojos claros, como muchos dicen piel clara, entonces, creo que, en sí, la sociedad y el sistema en el que vivimos van generando este modelo de persona linda, de persona hermosa, y los que no encajan en ese modelo, salen un poco de la norma, tienen ese miedo o esa inseguridad de no soy lindo, no encajo, nadie me quiere porque no soy así. Lucía, nos decías al comienzo que algunas claves para empezar a trabajar esto en el aula era la ley, por ejemplo, la ley de educación sexual integral, ¿de qué manera? Se puede trabajar desde cualquier asignatura que es la idea de la ley, digamos que la educación sexual integral sea un contenido transversal, que no se trabaje aisladamente, porque en muchas escuelas lo que hacemos son talleres con temáticas específicas que si bien no está de más hacerlos, tiene que haber una transversalidad, no tiene sentido hacer un taller aislado al año donde trabajamos estereotipos de belleza y después durante el año seguimos reproduciendo los mismos estereotipos o no intervenimos cuando vemos algunas situaciones en la escuela. Yo traía lo de las redes porque las redes sociales si bien es algo que los sujetos hacen por fuera de la escuela, es muy importante donde los sujetos buscan ser deseados como decía Horacio, muestran mucho su intimidad, imágenes de su cuerpo, pero buscan la aceptación del otro. La imagen es expuesta para contarlos me gusta. Lucía dice eso y a mí se me viene a la cabeza la imagen famosa de los influencers, María Anela, ¿no? Sí. ¿Qué rol juegan? Bueno, creo que tienen un rol fundamental, pero en relación a esto específicamente, quizás me meto más en terreno de Horacio, me gustaría pensar que existe la chance de cuestionarnos, ¿no? Ya entiendo que en este momento estamos cuestionando algunas cosas. Si bien existe, por supuesto, una belleza hegemónica y un rasgo particular que es el que se muestra, el que se exhibe, el que se busca ver, también creo que en algún punto, a lo mejor sesgado por los ámbitos en donde yo me muevo, sí empiezan a cuestionar estas cosas de la individualidad, el rasgo particular, el que quiero ser diferente, el que expreso mi modo y mi forma de ser a través de mi estética física y corporal y no necesariamente me rijo por patrones rígidos. Incluso pensándolo desde el capitalismo en sí mismo, me gustaría creer la idea de que si efectivamente se paga más a lo exclusivo, qué bueno que sea la posibilidad de que nosotros nos consideremos como exclusivos y nos vendamos de la mejor forma acorde a efectivamente lo que cada cual siente que es y que puede llegar a ser afuera más allá del resto y de lo común de estos estereotipos fijados y pautados. ¿De quién es la responsabilidad, Horacio? ¿De quienes imponen hoy por hoy estos modelos de belleza o de los demás que piensan otra cosa y que no salen a contarlo? Quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Marianela. Marianela, totalmente de acuerdo. Estamos viendo justamente y también digo quizás sesgadamente, yo hablo de lo que yo conozco y lo que tengo cerca, estamos viendo una revolución feminista muy fuerte que sobre todo en la adolescencia está traciendo unos cambios en los cuales estamos todos perdidos gracias a Dios y hay que ver entonces cómo son las salidas posibles y los nuevos pactos y consensos que se van a establecer sobre todo en las relaciones, en las distintas identidades que van a aparecer. Pensaba por otra parte con el tema de las redes, la caída de Facebook, WhatsApp, Instagram que hubo hace dos semanas, tres semanas en las cuales por un lado todos nos aliviamos dijimos wow, qué bueno que era no tener redes y la información que apareció por la ingeniera en sistemas que estaba por declarar frente al Congreso de Estados Unidos en la cual mostraba claramente que Zuckerberg tenía información precisa de cómo afectaba negativamente Instagram a las mujeres adolescentes y a las mujeres jóvenes. habría que hacer una especie de campaña fuerte y no censurarlo porque por otra parte no podemos censurar las redes eso es algo que ya hemos aprendido con toda la democracia que tenemos encima pero hay que tener justamente mayores centros de resistencia como también estaba planteando ella frente a la imposición que da el consumo de las redes y de Instagram en ese punto la responsabilidad hay un punto que voy a decir algo como medio obvio sigue siendo un poco familiar digo sigue siendo un poco familiar porque en última instancia también está todo el problema de que se adjudica demasiado trabajo a la escuela cuando en realidad tipo sabes que esta gente tiene una familia tiene supuestamente unos padres supuestamente unos padres que se deberían ocupar etcétera con lo cual ahí aparecen otros aristas de todo este problema de la educación me gustaría hacerles una pregunta a los cuatro y que me la respondan de manera muy breve porque tenemos que pasar al próximo type pero me gustaría saber por qué en su perspectiva cada uno de ustedes cuatro creen que las redes generan tanta adicción ¿por qué Marianela? específicamente desde la neuropsicología o por lo que se sabe en relación a esto este estímulo constante variable y que genera recompensa automática es lo que genera lo adictivo de las redes lo me gusta sí y actualizo información en el instante tengo algo nuevo y ya vi y ya me aburrí pero si actualizo de nuevo la página hay algo más novedoso que me ofrece y este es como los juegos de maquinitas en el casino esa novedad constante genera muchísima adicción estímulo recompensa ¿estímulo recompensa? ¿elucía? no, no la verdad que no lo había pensado pero creo que tiene que ver con eso estoy pensando en el tiempo que uno pierde hay tiene que haber algo que tiene que ver con estudios digamos hay documentales en Netflix hay uno muy famoso de cómo estudian psicológicamente a los sujetos para engancharlos con las redes y creo que que hay una construcción de programación atrás que es peligrosa pero es excelente porque logran su cometido de tenernos enganchados todo el tiempo ¿Paula? sumando todo lo que dices en la explicada para mí es porque también vendés una vida que vos también querés tener vendés una imagen que que es como el ideal o la que vos deseás tener y como que también es bueno en un momento en esos microsegundos en ese momento que estoy publicando que estoy haciendo esto sos la vivo soy esa persona soy eso que vendo Horacio ¿por qué genera tanta adicción la red? porque es maravillosa como acaban de decir te genera justamente una doble vida una triple vida cuátruple vida digamos podés hacer lo que quieras justamente y por eso también que usas el término adicción y no vicio en términos psicológicos ¿no? adicción porque hay un estudio que dice que cada seis minutos agarramos estadísticamente el celular es una locura cada seis minutos yo estoy sufriendo tenerlo lejos lo que pasa es que el gadget el celular es un objeto maravilloso digamos 50 años atrás era imposible pensar que tenías una computadora con la cual podías hacer todo lo que podés hacer hoy en este momento era imposible y eso hay un stand up de Luis CK diciendo es un problema de ustedes si no lo pueden aprovechar para el bien porque justamente tenés algo que en algunos lugares favoreció ciertos tipos de cambios sociales y políticos y tenés y todo hubiera sido distinto si en los 70 hubiéramos tenido celulares etcétera bueno tenemos que hacer la última pausa aquí en este debate tras la pausa por supuesto las reflexiones finales como siempre nos ocurre en este programa nos quedamos sin tiempo pero me gustaría una reflexión final Marianela Ciraldo de esta escena o de lo que te ha dejado principalmente este capítulo 30 segundos esta escena en particular es ese encuentro entre estas generaciones que quizás no tienen tantas cosas en común y que cuesta dialogar y poner en palabras creo que esa sería la reflexión independientemente de la situación particular de la exhibición en redes que hoy nos pasan con los jóvenes el poder poner en palabras y cuestionar cosas nos permite pararnos desde distintos lugares y mirar cada situación desde un punto de vista diferente y eso enriquece el acto en sí mismo Pauli reflexión final me gustaría preguntarte cuál es la clave para entender o para generar un acercamiento entre padres y adolescentes yo creo que hay que tener claro que cada uno tiene su postura o sea cada uno tiene su forma de ver el mundo la realidad tanto ellos nuestros padres como nosotros y tratar de no intentar cambiar sino enriquecer esa esa comunicación ellos no nos pueden o sea no nos van a hacer cambiar nuestra mirada nosotros tampoco podemos cambiar su forma de ver el mundo bajar bajar las barreras y sin prejuicio eso sería sí y respetando la opinión del otro respetando muchísimas gracias Paula Abrega por haberte sumado también a nuestro debate Lucía me gustaría haré tu reflexión final qué es lo que más te ha dejado este capítulo dos cosas quería para cerrar la escena del final de Joan con su padre creo que muestra cómo él logra empatizar con la enfermedad y el dolor del otro y como decía Horacio no es lo que ocurre siempre y creo que la pandemia nos ha mostrado esto que no hemos logrado con una pandemia mediante empatizar con el dolor de todos con las pérdidas de todos y por último lo de la revolución feminista que dijo Horacio creo que se trabaja mucho desde el feminismo para la deconstrucción de la belleza hegemónica y el impacto que tienen las subjetividades de eso y que la deuda de la revolución feminista es llegar a todos los sectores sociales porque a veces queda como decíamos hace un rato de las miradas sesgadas queda en ciertos sectores muchísimas gracias Lucía por haber sido parte también de este debate Horacio me gustaría tu reflexión final no lo que pasa es que quiero simplemente compartir como hombre heterosis de más de 50 años la felicidad por lo que está pasando y lo que acaban de decir las compañeras y colegas no tengo más nada que decir apoyo eso y ojalá sea un universo distinto el que se está construyendo ojalá que sí ojalá que sí gracias por haberte sumado también Horacio Banero siempre es un lujo tenerte aquí en este programa muchas gracias a ustedes nosotros nos despedimos les agradezco a los cuatro haber sido parte muchas gracias por habernos acompañado gracias Gracias.